para mí este es el mejor pan del mundo el pan de leche un clásico de panadería de barrio mi mamá me mandaba por 10 y llegaban 5 también me gustaba mucho el pan trenza y el otro pan que tenía pedacitos de queso encima el pan de queso a tlr todo lo rico además de ingredientes como la harina el agua y la levadura todos los panes independiente de su sabor su forma su tamaño su nombre o en qué lugar hayan sido hechos tienen algo en común y es un proceso llamado fermentación pero qué es y para qué sirve además de para convertir la harina en pan la fermentación es un proceso de transformación de la materia orgánica que está mediado por microorganismos la fermentación sirve para producir una cantidad de alimentos diferentes que están mediados por microorganismos entre ellos se encuentran el café el yogur el vino la cerveza el pan que consumimos diariamente crear tiene ingenio la ciencia la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos hoy te contaremos sobre la fermentación la levadura para hacer el pan es en realidad una especie de hongo muy pequeñito microscópico pero con una gran capacidad para transformar la masa que resulta cuando juntamos agua con harina es la misma levadura que transforma la cebada en cerveza o la uva en vino dios la bendiga pero también hay otros productos que pasan por procesos de fermentación como el queso o el yogurt pero estos gracias a la acción de otro tipo de hongos llamados vacilos en la cara de la luna no esos no bacterias porque en realidad no todas las bacterias son malas incluso en nuestro organismo tenemos diferentes tipos de bacterias que ayudan en el proceso de digestión pero bueno volviendo a la fermentación ya sea del yogurt o de la cerveza todas ocurren gracias a algunos microorganismos que para hacer su trabajo necesitan de algunas condiciones los actores de la fermentación son tres el medio en el cual se va a llevar a cabo la fermentación el microorganismo que es lo más importante y el sustrato o el alimento del microorganismo bien existen dos dos tipos de fermentaciones que se clasifican según si el proceso de fermentación se lleva a cabo en presencia de oxígeno o de aire o no entonces se conocen como fermentación aeróbica y fermentación anaeróbica la fermentación anaeróbica en la que como su nombre lo indica se lleva a cabo en ausencia de oxígeno y es la que produce el biogás por ejemplo todas las fermentaciones alimenticias están en la parte de fermentaciones aeróbicas dentro de las fermentaciones aeróbicas entonces la clasificación dependerá del tipo de microorganismo que realice el proceso de transformación que puede ser levadura bacterias o vacilos entre algunos otros mi nombre es natasha moreno soy creadora de amaranto pan artesano el pan es un alimento que ha dado sustento a la humanidad por miles de años como es un elemento tan esencial muy pocas veces nos ponemos a pensar que transforman los ingredientes en pan como un cereal como el trigo puede pasar por etapas fermentativas estas etapas fermentativas son las etapas que nos generan sabor volumen nutrición y asimilación tenemos trigo sarraceno es uno de los trigos más antiguos del mundo y tiene muy poco contenido de gluten es ideal para las personas que tengan alguna alergia que tenemos entonces agua filtrada algo tan básico como eso tenemos una harina de trigo integral ya la podemos conseguir en el mercado hoy quisimos molerla para ver el proceso de molduración de una harina y de esa manera conocer que tenemos acá tantísimas levaduras de manera natural para poder empezar iniciar nuestro cultivo las bacterias que estén presentes en el ambiente empezarán a colonizar este caldo de cultivo y a vivir de una manera armoniosa con las levaduras y crear el inicio de la masa madre o de la vida genuina del pan la harina como tal no es un alimento así provenga del trigo tú te la comes y no tienes la capacidad de asimilarla como un alimento tiene que pasar por un proceso transformador que lo inician las levaduras sean comerciales que igual es una levadura biológica o una levadura por cultivo como una masa madre o una fermentación espontánea tiene que unirse con un líquido que es el agua que es el líquido que nos inicia toda la actividad enzimática adicional tiene que tener un ingrediente de sabor y control que es la sal entonces tenemos un mineral un cereal y el agua unidos con que con microorganismos como las levaduras y las bacterias transformándolo en alimento que hace una levadura toma un azúcar complejo y lo convierte en algo simple que hace una fermentación toma algo ordinario como una harina y lo convierte en algo extraordinario como un pan el proceso de fermentación del pan el vino y la cerveza está llevado a cabo por una levadura que es saccharomyces sirivice mientras que el yogur es llevado a cabo por el proceso de fermentación del yogur es llevado a cabo por vacilos y bacterias las bacterias capaces de transformar la leche en yogur se llaman lactobacillus vulgaricos ese es el nombre técnico porque si les quiere decir el nombre común es lactobacillus vulgaros o sea casi lo mismo y son vulgaros porque fueron descubiertos en 1905 por un señor llamado stamen grigorov un microbiólogo que nació adivinen dónde en bulgaria pero quien habrá visto la levadura por primera vez si de fermentación se trata no se habla de historia sino de pre historia pues es una práctica que ha acompañado a los humanos por lo menos ocho mil años quién sabe cuántos litros de cerveza y vino se produjeron o qué cantidad de panes se habrán horneado antes de que el holandés anthony van luwenhoek se interesara por observar la levadura en uno de los microscopios fabricados por él mismo fue la primera vez que alguien vio las partículas que la componen pasaron 200 años antes de que otra mente inquieta esta vez la de un físico francés el barón charles cagniar de la tour viera que las partículas de levadura producen brotes laterales por lo que propuso que eran pequeños organismos vivos cuando la vida de la tour comenzaba a extinguirse la de louis pastor estaba en plena ebullición un día cualquiera uno de sus estudiantes le dijo que algo andaba mal con sus conservas de remolacha pastor decidió tomar y analizar algunas muestras al observar algunas de ellas no todo el movimiento de la levadura recordó a de la tour estuvo de acuerdo con él y fue el principio de una serie de investigaciones sobre este tema luego de muchos análisis concluyó que la fermentación es una consecuencia de la multiplicación de la levadura louis pastor había descifrado el misterio milenario de la fermentación quien descifró el misterio de la fermentación el misterio que yo no logro descifrar es como un panadero le pone a su pan polvos de oro y plata si escúchenlo bien oro y plata y uno haciendo rendir el cilantro este señor también le echa sal extraída manualmente de las rocas sarraceno quinoa chía flores de pensamiento sus panes están hechos a base de masa madre y los procesos de fermentación duran más de 18 horas y la parte superior suele estar decorada según la ocasión este panadero se llama juan manuel moreno es español y su nueva obra se llama el luto del pan industrial y es un pan de 400 gramos que tiene un valor de mil euros si escucharon bien más o menos cuatro millones de pesos por un pan a yo creo que a mí se me vienen las lágrimas comiéndome ese pan no como que 500 mil ya van ahí y para acompañar este pan qué tal una nueva variedad de quesos durante el confinamiento una familia francesa dedicada a la fabricación de quesos tuvo que guardar parte de su producción en las bodegas cuando lo sacaron observaron que la corteza había cambiado de color y el queso de sabor a este accidente le llamaron le confine y es el nuevo producto lácteo fermentado de origen francés en el confinamiento tenemos ya una masa no suficientemente reposada como sabemos tenemos mucha elasticidad en ella y podemos ver toda la actividad que se genera a través del reposo y la fermentación tenemos todas estas entrañas entrañas de sabor llenas de gas llenas de alcohol llenas de aromas muchos fermentos lácteos lo que hace que el pan realmente se convierta en pan miren esto tan hermoso entonces esta masa ya puede ser trabajada el reposo también es súper importante en una masa porque nos da descanso extensibilidad y también tenacidad sigue un proceso muy importante que también hace parte de la fermentación y es cortar o marcar el pan o greñarlo al hacer esta greña o este corte lo que hacemos es permitir que parte del gas porque aquí tenemos que el pan tiene muy buena clasificación mírenlo salga y tenga un mejor desempeño en horno porque tiene la capacidad de seguir creciendo él termina un salto de horno más o menos de un 25 por ciento del volumen pero es necesario hacer este corte ahora vamos a horno para que se termine el proceso de fermentación las levaduras terminan de morir a los 50 grados centígrados y ya nos sigue creciendo el pan pero nos entrega toda su nutrición y todo su sabor bueno y esta es la magia de la fermentación o mejor dicho toda la transformación química que hay en un producto tan esencial como la harina tenemos caramelización de azúcares tenemos alcoholes tenemos el sabor característico del pan que siempre será un sabor irreemplazable porque el sabor del éxito en los productos fermentados se llama fermentación en todo el proceso de fermentación está involucrado la química y la bioquímica o la microbiología la química está involucrada desde el primer momento dado que el sustrato o el alimento de los microorganismos no suele estar tal como se como el microorganismo lo consume de primero sufrir una ruptura en partes más pequeñas que es un proceso químico entonces les voy a mostrar la representación de la molécula de glucosa que es la que se usa como sustrato por parte de la levadura para transformarla en etanol en la naturaleza la glucosa no está como unidad monomérica o como estructura sola sino que suele estar enlazada una con otra en muchas unidades entonces esto es lo que hace parte o lo que se encuentra mejor dicho en la uva en la cebada y en la harina estos son almidones pero el microorganismo que en este caso es la la levadura requiere la glucosa de esta manera para poderla transformar en etanol entonces parte del proceso de fermentación involucra en o requiere romper estos enlaces la ruptura de esos enlaces se conoce como hidrólisis ¿cierto? y está mediada por el medio y por la temperatura si alguna vez intentó hacer pan con polvo de hornear y no le salió es porque la levadura y el polvo de hornear son cosas completamente diferentes como la vida y la muerte literal y les explico por qué la levadura es un organismo unicelular vivo y el polvo de hornear es bicarbonato de sodio con un par de aditivos la levadura se reproduce, se alimenta y produce gas a partir de una reacción biológica y el polvo de hornear produce burbujas de aire a partir de una reacción química o sea que lo uno no reemplaza lo otro La Saccharomyces cerevisiae es la misma levadura que se usa para el pan, el vino y algunos tipos de cerveza mientras que la fermentación para el pan tardará algunas horas, para la cerveza tardará algunos días tiempo necesario para que la levadura convierta el azúcar en alcohol y lo mismo pasa con el vino no sé si se acuerdan pero por allá cuando en su casa hicieron jugo de mora se les olvidó en la nevera y lo sacaron a los tres días ya tenía como un picantico, como un sabor vinagroso eso es porque la mora ya se había empezado a fermentar para convertirla en vino pues necesitarían levadura y unas condiciones particulares de almacenamiento pero cuando tengan el vino ¿qué sigue? pues la pizza la masa de la pizza dura como entre el pan y la cerveza o sea hay que dejarla fermentar entre unas 36 y 48 horas para que adquiera ese sabor particular lo que ocurre en el proceso de fermentación es que el microorganismo que está en el medio en el cual se va a llevar a cabo la fermentación toma el sustrato o lo que llamaríamos el alimento del microorganismo sufre un metabolismo, una serie de transformaciones en su organismo y luego genera un producto diferente que en este caso puede ser el yogur, la cerveza ya como la conocemos en la fermentación para obtener cerveza el medio sería lo que se conoce como el mosto que es la mezcla de agua, de la cebada malteada, del microorganismo y el lúpulo la cerveza es elaborada con cuatro ingredientes principalmente ellos están el agua, la malta, el lúpulo y la levadura la levadura acá la tenemos en un estado latente es decir estaba más o menos digamos algo así como dormida la vamos a despertar, vamos a hacer que ella trabaje y se reproduzca ¿cómo lo vamos a lograr? vamos a hacer que la levadura esté en contacto con mosto entonces el mosto es un líquido azucarado que tiene unos nutrientes que el mismo grano se lo da o lo formamos como aminoácidos y acá empieza a trabajar la levadura y esos azúcares los convierte por medio de enzimas en alcohol, CO2 y otros subproductos la molienda consiste en separar la cascarilla de la parte interna de la malta de la cebada que se llama el endospermo ella viene acá por este sistema de canjilones, cae a la olla, se mezcla con agua al terminar toda la receta, todo lo que tenemos que moler comienza la maceración acá en la maceración logramos que los almidones que liberamos en la molienda por medio de las enzimas se conviertan en azúcares y algunos otros nutrientes como son aminoácidos para que posteriormente la levadura se beneficie de estos productos El lúpulo que le añadimos es el lúpulo que le da el amargo a la cerveza es el primer lúpulo este se lo adicionamos antes de la ebullición tapamos la olla y comienza la ebullición, dura aproximadamente una hora pasadas horas adicionamos el segundo lúpulo que es el que da aroma a la cerveza, el producto que estamos elaborando después de la maceración que dura aproximadamente dos horas, dos horas y media sigue la filtración es separar los sólidos del líquido rico en azúcares ahí ya filtramos y lo pasamos a la ebullición ya sin cascarilla ya sin afrecho solo el mosto estos dos mililitros entonces los vamos a adicionar en una cantidad de mosto más alta entre 30 y 50 mililitros como ya esa levadura que creció consumió todos los nutrientes lo que debemos hacer es aumentar la cantidad de mosto y se está reproduciendo igualmente la levadura entonces miren que ahí vamos aumentando cada vez más la cantidad de levadura entonces de esta cantidad nos da para pasarlo a una cantidad mucho más grande en estas tanquetas de 20 litros donde lo dejamos si un poco de más tiempo ya ahí lo dejamos dos días y lo entregamos a la planta la levadura que fermenta esto se llama sacaromises sacaromises significa que fermenta azúcares es como la del pan la del pan también es una levadura sacaromises en este enfriamiento también aireamos el mosto la aireación con esto empieza la fermentación el objetivo de la fermentación en este proceso es convertir los azúcares que recuerden desde la maceración los habíamos obtenido en alcohol y CO2 principalmente el alcohol es etanol primero para que trabaje la levadura le ponemos la temperatura de fermentación luego cuando ha terminado la fermentación ya lo bajamos a menos dos grados centígrados y ya queda madurando esta etapa que puede durar de 12 a 18 días acá lo que buscamos es que clarifique la cerveza y refine el sabor y acá ya listo se ajustan parámetros de CO2 todo y ya pasa a envasarse o en barriles o en botella para la fabricación de cerveza la cebada sufre antes un proceso que se llama malteado el malteado involucra una germinación y un tostado muy similar al que sufre el café entonces en la germinación como su nombre lo indica es básicamente germinar el grano que le salga una raíz y ese proceso de germinación lo que hace es generar unas enzimas o unas sustancias que facilitan la ruptura de estos enlaces para que el almidón que está dentro del grano sea más disponible para la levadura entonces en el caso de la cebada el malteado específicamente el proceso de germinación es el que facilita la ruptura de esos enlaces para facilitar la asimilación por parte de la levadura no podemos terminar este programa sin mencionar la bebida de nuestros ancestros indígenas la chicha la original es a base de maíz pero puede hacerse con arroz, avena, piña, yuca o hasta arracacha la arracachicha en 1948 el gobierno colombiano sacó un decreto donde prohibía el expendio de chicha que no estuviese pasteurizada y embotellada en envase sellado de vidrio curiosamente por esos días también el gobierno estaba promocionando el consumo de cerveza que raro fue hasta 1991 cuando por fin pudimos volver a tomar chicha de la forma como debe ser en Totuma productos como la chicha, la cerveza, el vino, el vinagre, los quesos, el yogurt son posibles gracias a la fermentación crear tiene ingenio la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!